Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Y bueno chicos, hoy os traigo por aquí el primer capítulo de la serie de Casteando a Suscriptores Y bueno chicos, hoy os dejo por aquí una partidilla, bueno vamos a comentar una partidilla que me ha pasado un suscriptor, vale, llamado Yeti Y bueno, podemos ver ahí, observar, tendréis el perfil por ahí Y también os dejaré la guía para los que me queréis mandar vuestros gameplays para que os los castee, vale También otra cosa, por cierto, también los podéis subir a Youtube y pasarme el link y también me lo podéis cargar yo así Intentar subirlo siempre, muy buena calidad Y bueno nada chicos, bueno aquí tenemos a un jugador, por cierto por la bandera pudo apreciar que venezolano Así que bueno, vamos a interpretar que es de Venezuela Así que bueno chicos, a ver si estamos ante el mejor link de Venezuela Y vamos a ver que puede hacer aquí el compañero Yeti De momento vemos como empieza por ahí sacándose el blue, que por cierto, muy inteligente Así puede ahorrar el máximo de la energía esta que utiliza el link Ojo, espérate, tiene ahí aquí mi por al lado, le va a disparar Y bueno, se termina echando hacia atrás, inteligente Y vamos a ver, le está intentando pillar, le está intentando pillar Y bueno, 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 como le esquiva, como le esquiva Vamos a ver si puede intentar, puede intentar irse a por el crab Espérate, puede intentar entrar por el crab Y uy, cerquita ha estado de intentar robárselo Esa ha quedado a un gramo Y bueno, vamos a ver como va la cosa de momento Bueno, el minuto número uno tampoco hay mucho que comentar Golpea ahí un poco a Lolita, espérate, le están haciendo daño Tiene que salir rápidamente de ahí, va a llegar Fasha a echarlo una mano Y va con el Kaya también por ahí Venga, perfecto Y bueno, minuto, bueno, minuto número casi dos Vamos ahí 3,3 para el equipo rojo 3,5 para el equipo azul 3,6, así que de momento va ganando el equipo azul En farmeo Y bueno, 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 bueno Llega la hora, bueno, pueden aprovechar ahora que están los tres ahí Para poder sacarse el chipirón Se está acercando la Kimmy, si no... Sí, 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 exacto, tira la ultimate para ver si podía pillar ahí Pero no, 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 además tampoco tenía demasiada distancia Y bueno, de momento parece que va a aguantar aquí el compañero Yeti Bueno, yo digo es Yeti tres dente Pero bueno, yo voy a decir Yeti Compañero Yeti Aquí vamos a ver cómo lo hace, cómo salva el match Pero de momento se queda aquí solo arriba contra... Espérate, se mete ahí obviamente para intentar limpiar Pero de momento lo vemos aquí solo Espérate, ultimate ahí que intenta entrar para defender Se le va a intentar echar, bueno, se le va a intentar echar Lolita Y termina tirando un parpadeo para poder escapar de ahí Vamos a ver si puede el compañero Yeti subirse algún muro Y haciendo cosas Bueno, se va a la mid lane, me imagino que para farmear esa línea La verdad es lo mejor que puede hacer Aprovechando de que la fascia está por ahí arriba y así No desperdician farmeo Bueno, llega ya aquí a los 1,3k Ya ha llegado a los 1,4k Y se compra la espadita de jungla, la verdad Una gloria bendita para los Lili Y prácticamente para casi cualquier héroe en el meta Podríamos decir, quitando a tanques y supports Y bueno, y combatientes O al menos algunos Bueno, se va a pillar el buffo azul Se lo hace sin ningún problema De hecho recupera también gran parte de la vida junto con ello Y bueno, se va a aprovechar para hacerse el segundo creep de jungla Que está ahí cerquita, está ahí al lado Y bueno, de momento parece que va a tener que volver a la tónica De pelear en 1 contra 2 en la parte de arriba Espérate que alguien ha tirado la ultimate El Helcurt termina reventando a fascia Que la termina pillando por la espalda Y bueno, termina reventando también al kaya Y bueno, espérate Espérate que se puede intentar tirar aquí el compañero Por Kimi Espérate que se la puede fulminar Le queda poco, le queda poco La puede reventar Dios, se mete Lolita Vamos a ver si consigue llegar Tiene que salir de ahí rápidamente Porque se le están viniendo todos Menos mal que consigue coger una espalda Para poder recuperar energía Y bueno, va a llegar el franco por ahí Va a llegar el franco por ahí Espérate Puede pillar a la Kimi Puede pillar a la Kimi Y se pega un buen salto Pero se queda sin energía Bueno, termina reventando por ahí a la Liz Se puede intentar meter Ojito que se ha quedado sin energía por ahí la Kimi Espérate que se la puede reventar, eh Ojito que se la puede reventar Si consigue entrar y pegarle un golpe Y salir de ahí volando Bueno, no, al final no Al final se echa ahí directamente por los minions Por los minions Los farmea un poquito Y se tiene que retirar Llega a Exbor a echarles una mano Y Exbor sí que es peligroso con esas explosiones Bueno, vamos a ver Tira la ultimate del Exbor Va a implosionar por ahí Termina reventando Cuidadito que está el Hellcurt también por ahí Cuidado compañero Yeti que está ahí el otro Bueno, se termina llevando la monedita a la fascia La verdad es que lo han hecho muy rápido Y eso a pesar de que tenían enfrente a los del equipo rojo Que no se han atrevido a seguir continuando con su ataque Y bueno, se vuelve a subir aquí al muro Vamos a ver Ojo que se puede meter ahí Tira la ultimate Bueno, bien lanzada está el Hellcurt por ahí Tiene que salir de ahí Lo van a matar Bueno, termina muriendo el compañero No podía hacer otra cosa Le van a tumbar la torre Pero es que otra cosa no podía hacer aquí el compañero Yeti Y bueno, 1,8k veo por ahí para la fascia Vamos a ver cómo va la cosa Bueno, tiene pinta de que les van a pegar una fuertísima Le fulmina al Hellcurt Fulmina a la fascia Fulmina al Franco Madre mía Madre mía Madre mía Cómo se le está poniendo cuesta arriba la cosa Al equipo azul de Yeti Se le está poniendo muy cuesta arriba Y encima pierden otra torre Se hacen a la tortuga Madre mía Que cuesta arriba se les está poniendo Os lo juro por Dios Se le está poniendo muy cuesta arriba Le consigue pillar el Exbor ahí Que sabía que estaba en el muro Y bueno, bueno, bueno Madre mía Yo no sé cómo lo va a hacer Para poder aquí hacer un match impresionante Pero bueno Yo confío en ti, Yeti Vamos a por ello Se va a sacar el buffo azul sin ningún problema Vale, perfecto Lo termina fusilando El buffo azul es súper importante para Lee No lo olvidéis, chicos Y bueno Creo que se va a hacer El tridente rojo El tridente rojo Para mí el tridente rojo Es que le llamo así, chicos No le llamo por su nombre Bueno, vamos a ver cómo va la cosa Vamos a ver Puede intentar pillar a Kimmy No De Kimmy se da cuenta Lo ve y dice Mira, ¿dónde vas, chaval? Fuera de aquí Y bueno 2,4k de farmeo Que lleva en lo alto La verdad es que lleva Bastante más ojos Espérate que están intentando reventar Bueno, están reventándolos A los del equipo azul Por el otro lado Vamos a ver cómo va la cosa Bueno, espérate Que termina reventando a Helcurt Ojito que termina reventando A Helcurt Le han metido la full leperiano Con bandeja de paisa Bueno, con bandeja paisa Quería decir Y bueno Se tira ahí con la ultimate Aquí el compañero Yeti Vamos a ver qué puede hacer Puede pegar Espérate Justo llega el resto del equipo Ahora sí que sí Le pueden meter el full leperiano Termina reventándose a Lolita Vamos a ver si Es capaz de llegar ahí A Gibby Pero finalmente no Tiene a Liss por ahí cerca Tiene que salir Uy, 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 uy Poquita vida Pero justo termina tirando El... Iba a decir el aplastar El aplastar es el Lord Que siempre se me olvida El retribución Y consigue sacarse ahí El Krab In extremis, ¿eh? Porque un golpe ahí de la Liss Lo hubiera dejado Tocado Y bueno Vamos a ver cómo la cosa De momento cero bajas Una muerte Una asistencia Y casi tres Ks de farmeo Vamos a confiar En el compañero Yeti Ojito, ojito Al Aceborn Se le puede intentar meter Espérate Se mete ahí Le hace un poco de daño Pero no es suficiente Para tumbar el escudo Van a intentar farmear Espérate Que llegan ahí Le meten ahí La ultimate El Kaya Se puede intentar meter Tira la ultimate por ahí Al Aceborn Tira la ultimate También al compañero Para poder salir de ahí Porque no tenía otra Y bueno Parece que se lia una tangana aquí Tiene que salir de ahí Corriendo tiene un gramo de vida Y tiene que salir de ahí Se quedan absolutamente Casi sin nada O sea Y bueno Tiene que llegar Fasha Digamos para intentar Farmear esa torre Bueno El compañero debería de irse Ahí abajo Donde está el Helcurt A menos que llegue antes El otro Debería llegar ahí Y bueno Se va a tirar ahí Se va a hacer aquí A la oleadita de minions Se los va a fulminar Venga vale Perfecto 3,3 Ks de farmeo De momento el equipo azul Lleva 16 Ks de farmeo Respecto a los 19 O Bueno 18 18 que me he equivocado 18 Ks de farmeo Del equipo rojo De momento le están sacando Aproximadamente 1 o 2 Ks de farmeo Espérate que termina aquí Reventando Al pobrecito del gordito Franco Se va a intentar meter aquí El compañero Yeti Para poder pushear un poco la línea Aunque Cuidadito Porque está cerca también El XBOR por ahí Así que veremos hasta qué punto Puede continuar Pusheando Bueno Están llegando oleadas de minions Tiene que pegar el salto Tiene que salir de ahí Bueno Pega el salto Y se escapa rápidamente Ojito Que el Helcurt está ahí Ojito Que el Helcurt está ahí Espérate que le están intentando llegar Vamos a ver Que puede pasar por aquí Le está intentando llegar Justo tira la ultimate Muy buen momento Para evitar que el silencio De Helcurt Ha sido clave Ha sido clave esa ultimate Ha conseguido esquivarlo justo De hecho Joder que bien Y bueno También recupera ahí Con las espaditas Un poco de energía Y bueno De momento Cero Una muerte Una asistencia Y 4 Ks de farmeo Si que es cierto Que el farmeo Lo lleva bastante bien De hecho Lo lleva bastante Bastante bien El farmeo Pero de momento Le están faltando un poquillo Las kills Pero bueno Es normal Que le falten un poco las kills Y bueno Se va a subir aquí al muro Espérate Espérate Este Galafash ahí Le puede intentar reventar Puede intentar reventar a Kiwi Le está intentando Kiwi Golpear con las bolas del mal Bueno Se va aquí a aprovechar Para hacerse el crack Pero cuidadito Bueno Se lo termina sacando Con la retribución Menos mal Ojo espérate Llega el franco por ahí Pensaba que Ojo espérate Que le termina Le tira la ultimate El franco a Alice Vamos a ver Como entra por aquí Puede reventar a Kiwi Ojo que puede reventar a Kiwi Dios Se queda poquísimo Ultimate ahí Pum Y consigue pegar un salto Y consigue escapar de ahí Y consigue finalizar aquí Miren En strevis Y bueno Primera kill que se consigue El compañero Yeti De momento Primera kill que consigue En la partida Y se acerca a los 5k De farmeo Y bueno El marcador oficial Lo tenemos en 5 a 11 6 kills Que le lleva al equipo rojo Al equipo azul Así que bueno Yo confío que el compañero Yeti Consiga sacar la partida adelante Consiga estompear De momento se va a la top lane Para poder pushear un poco Aprovechando de que están Los enemigos bastante lejos Y bueno El único que tienen cerca Es a Lexborn Es el único que está cerca Espérate Que se va a intentar meter ahí Pero termina sacándose el crab Con el hechizo Espérate que puede entrar Bueno Se ha quedado ahí sin energía Espérate Va a llegar el buffo azul de nuevo Se va a meter aquí el compañero Para sacárselo rápidamente Menos mal que los del equipo rojo Se han retirado de esa zona A tiempo Y bueno Ya vamos entrando en el minuto número 10 Así que hoy se comen Chicharrones Y bueno Vamos a proseguir chicos De momento 25k de farmeo Para el equipo rojo Aproximadamente 26k de 23k Para el equipo azul Les hagan aproximadamente 3k de farmeo No es una Distancia exuberante Así que bueno Puede ser remontado Fácilmente Por el equipo Por el equipo azul Ahí vamos a mover un poquito La cámara ahí Y bueno De momento parece que el equipo rojo Acaba de conseguir una kill más Va a aprovechar por aquí El compañero Yeti Para poder pushear De hecho muy bien Porque casi todo el equipo rojo Está abajo Así que va a poder tumbar Esa torre sin ningún problema Más Puede tumbar esta Y puede tumbar la siguiente Casi diría yo Y bueno Se va a aprovechar ahí Para hacerse el bicho de la jungla Se lo va a sacar en 0, Espérate Hacer un shutdown Ahí al Exmor No hay nadie Ojito que no hay nadie Del equipo rojo No hay nadie del equipo rojo Ahora mismo para defender Esa torre Y bueno Por abajo el cloud Que lo estamos viendo ahí Un poco Nos ha cambiado La cámara al compañero Y bueno Parece que va a intentar Defender al Helcurt Bueno Va a pasar a la Kimi Nos pasa a la cámara de la Kimi Y volvemos otra vez De nuevo al compañero Yeti Lleva el bufo rojo Así que bueno Ahora sí que va a pegar Buenos tortazos Vamos a ver como va la cosa Al Helcurt es peligroso tirarse Porque le puede silenciar Y dejarlo tocado Bueno ya empezamos a ver Como el compañero Yeti Con el hacha de Berserk Comienza a hacer más daño Comienza a hacer bastante más daño Y bueno Eh nada Vamos ahí Se va a hacer Ojito que puede seguir Haciendo el pusheo por abajo Aunque lo va a tener más complicado Se le está acercando el Exborn Y la Liss por la banda izquierda Y el Exborn por el frente Se va a hacer ahí al minion Venga perfecto Se hace el minion Ojito cuidado Uy Le golpea ahí Casi lo paraliza Hubiera sido un problema eso Espérate Está el Helcurt por ahí Vamos a ver Por donde entra el compañero Yeti Vamos a ver Espérate Bueno se lo termina llevando Se lo termina llevando el otro ahí Y bueno Fasha tiene que salir de ahí corriendo rápidamente Porque ha perdido bastante vida Vamos a ver Cómo va la cosa Vamos a ver cómo va la cosa Y bueno Pega un salto Se viene a la top lane La verdad es que lo está haciendo Las rotaciones de Split Push Las está haciendo perfectas Ahora mismo el compañero Yeti Y creo que no va a tener Ojito Ojito que se le acercan muchos Del equipo rojo por ahí Tiene que tener cuidado Bueno Se vuelve Joder madre mía Pero que control Pero que control tiene De los tempos Para hacerse el buff azul De verdad Es que nada más aparecer Ya está llegando para hacérselo Joder Tiene un control formidable Y bueno 8,2k de farmeo Que lleva a lo tonto Lleva un farmeo brutal Y el equipo azul 31k de farmeo Y el equipo rojo Ya 31k de farmeo Es que Se le ha currado muchísimo En cuanto al farmeo Espérate Se está acercando Se puede tirar a por Kimi Se la puede reventar Puede tirar a la ultima Y para acercarse Y no No le hace falta Termina reventando a Kimi Se saca ahí una kill Yeti Y ya va por la segunda Espérate Que le va a dar la vuelta Consigue con las espadas Y vuelve por el Exmor Dice chaval ¿Dónde ibas tú? Que te tengo que reventar la cabeza Espérate que se está acercando El Hellcurt también Baja triple Que se consigue sacar Baja triple Que se consigue sacar Espérate que también va a caer La Liz La Liz también puede recibir Bueno Se lo termina caeseando El compañero Kaya Pero tremenda triple kill Ahora sí que sí El compañero Yeti Está súper chetado Ahora sí que sí Puede inflar a palos A los chicos del equipo rojo Ahora sí que sí Es el momento Y bueno El Lord va a caer facilísimo O sea No tiene nadie del equipo rojo Y enemismo Solamente tenéis que pensar Que el equipo de Yeti Va a 3 kills por debajo Y ahora sí Le ha conseguido dar la vuelta De hecho La mayor parte del farmeo Lo podréis analizar Es que lleva 10k de farmeo Es que realmente Se ha restablecido El equilibrio de farmeo Porque el compañero Yeti Se han cargado de ellos Óperate Ultimate que se saca ahí Puede intentar reventar a Kimi O bueno Lo más factible Que es volver a poner El bufo rojo Y no arriesgarte Pero la verdad Es que si os dais cuenta El compañero Yeti Ha llegado un farmeo perfecto Y eso ha sido prácticamente Lo que está salvando Ahora mismo el equipo azul Porque si no Ahora mismo La diferencia en farmeo Sería brutal Y realmente Hay equilibrio por él No por otra cosa Y bueno Va pegando saltitos Yo creo que va a aprovechar Para tumbar torres Bueno Va a aprovechar para hacerse El bufo azul Dejar sin bufo azul a Kimi Así que también Doble daño Y ya se consigue tumbar Esa torre De lujo Bueno Pega ahí un doble salto Los vuelve locos Vuelve locos A todos los del equipo rojo Y nada Vamos a ver Cómo va la cosa Cuatro kills Una muerte Dos asistencias Ya lleva Pues va a ir para los once Que hace farmeo Pega el salto ahí Perfecto Y bueno Esperando aquí El compañero El momento perfecto Para poder entrar en batalla Para poder enchufletarle Sin que se den cuenta Ojo espérate Que va a intentar hacer Las plispusheadas Por la otra torre Pero van a llegar los del equipo rojo Que obviamente Le están viendo venir Ojito Cuidado Cuidado Que pillan a la Lolita Y bueno Le han golpeado Le ha golpeado Y la Kimi Que le hace bastante daño Y bueno Se moviliza la otra torre Para conseguir reventar Espérate que les va a hacer La jugada maestra Les consigue tumbar La torre inhibidor Madre mía Que les consigue Bueno Ha pegado ahí Un pequeño lag Pero no pasa absolutamente nada Bueno Consigue tumbar La torre inhibidor Madre mía Que es que no se lo esperaban Los chicos del equipo rojo Estarán ahí flipando Les estará volviendo Ahora mismo Yeti Absolutamente locos Porque no pueden cogerle Y está tumbándole las torres Y realmente Les está ganando Por el split pusheado Que está llevando a cabo No porque el equipo azul Sea mejor O sea sus compañeros Claro Ojo espérate Ultimate Se puede intentar llevar a Kimi Pega un salto Uy Puede intentar pegar un salto En la pared Ojo Ojo Que pega el salto Y bueno Se termina yendo a por la lolita Que estaba ahí más cerca Y le tira retribución Para ralentizarla Vamos a ver Se va a subir una pared Se sube a otra Ojo espérate Que puede reventarse a Kimi Tiene que salir corriendo de ahí Porque si no le cae una muy buena Y tiene que tener cuidado Y bueno Tira el Helcurt La ultimate Vamos a ver que termina pasando Pega un salto aquí el compañero Ahora tiene que volver ahí Se va directamente a por el craft Para sacarse la moneda Y bueno Lleva un farmeo brutal Es que lleva un farmeo De locos Chicos De verdad Con el farmeo que llevan Lo alto Si tuviera un equipo medianamente decente O una estructura de doble tank Hace rato Que les habría pegado Un maniac Segurísimo Como mínimo Un maniac Pero bueno El equipo rojo también Es que está jugando Un equipo mejor que ellos Pero El que tiene la labor De estompear Ahora mismo Es el compañero Yeti Es que ahora mismo El que tiene que estompear Si no No lo va a hacer nadie Y bueno Vamos a ver como la cosa De momento Vamos a ver Yo creo que se puede venir Una TF definitiva Ojito que se puede venir Una TF ultra definitiva Se sube ahí al muro Le va a intentar golpear La Liz Parece que no va a llegar Le están siguiendo Y bueno Vamos a ver Va Bueno se puede intentar Y hacer Bueno el Xbox se ha dado cuenta Ojito que el Xbox se ha dado cuenta Pega un salto Ahora si que si se han dado cuenta De donde está Han visto obviamente Pegar el salto Y vamos a ver que se viene Pero el equipo rojo No quiere salir Es que no quiere arriesgar No se están arriesgando Ni lo más mínimo Es que no salen No salen de ahí O sea no salen De las mediaciones de su base Y bueno puede caer Fasha Termina cayendo Fasha Como no No ve nada Y bueno espérate Se va a lanzar a por Helcurt Lo va a reventar Oh Y lo termina reventando Al Helcurt Que buena Se marca un imparable Y bueno está llegando Kimi Está llegando la reina del trap Para intentar reventar A los del equipo azul Y bueno creo que alguien Se ha dado la vuelta A ver quién es el héroe Que se ha dado la vuelta Ha sido el Franco Así que el Franco Va a caer ahí seguro Segurísimo Y bueno se va a hacer El Watcher de junglas Se hace el Watcher de junglas Sin ningún problema Pero es que Está manteniendo Todas las líneas a rayas Que incluso a pesar de De que no le salen worth Las TFs ahora mismo Al equipo azul Yeti ahora mismo Se está encargando de llevar Hay un macropucheo Por todas las líneas Que evita que el equipo rojo Pueda Eh Tener oportunidad De intentar meterse En el terreno del equipo azul Es que no No pueden Porque les pushean Las líneas en dos segundos Y bueno Puede intentar Ojito que a lo mejor Se va por el Iceborne Cuidado que a lo mejor Se va por el Iceborne Espérate Le ha dado Le ha dado el Minion Como se ha dado cuenta el Minion Y bueno se moviliza Ahí ojo Espérate que se va directamente A por Kimi Tira la última Y se le puede tirar Termina reventando a Kimi Bajea monstruosa Vamos a ver A por quién más se puede tirar Vamos a ver Le puede reventar el escudo al Iceborne Le va a reventar el escudo al Iceborne Está llegando Se lo termina reventando Pega un salto Para evitar la explosión Que le puede mandar directo al infierno Ahora sí que sí puede volver Le puede reventar Y termina tirando el parpadeo Tiene que tirar el parpadeo el Iceborne Porque si no Termina palmando Madre mía Yeti la que está liando con el puseo Madre mía Cómo está carrileando Un equipo de conos andantes Vaya, vaya, vaya Cómo está carrileando Los conos andantes Y bueno Vemos al Helcurt por ahí Que va a intentar hacer una robada Pero no le va a funcionar Bueno muy bien Se terminan haciendo el log Ojito Que puede llegar por ahí Puede intentar Llevarse al Helcurt Ojito que justo Pilla al Helcurt Termina reventando al Helcurt Dios, cómo lo ha pillado Y eso que no estaba viendo nada Estaba en todo el mapa En el modo oscuridad No estaba viendo un carajo Y termina reventando Lo termina pillando Bueno, 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 bueno Madre mía Madre mía Madre mía El Yeti la que les está pegando Y bueno 7 kills Una muerte Dos asistencias Y 15 16k de farmeo Ya que llevarás Que ya Que más se va a construir Eh Y nada También me comentó Por cierto Me comentó El Yeti Cuando me mandó el correo Me dijo que Él cuando llega al final Vendía el Escarlata Y se compraba La Furia de Mercer Ojo, espérate Que termina reventando Kimi Que ni siquiera lo hemos visto Se va a tirar a por otro Se puede tirar por otro Baja doble Ojito que se puede venir La triple En cuanto reviva Se puede venir la triple En cuanto reviva Y ojito que se termina Sacando la triple Se termina sacando la triple Pilla al Al Esbor Intentando de escapar Y termina pillando la triple Y bueno, bueno, bueno Ya se va a venir aquí A full de mango Yo creo que ya El equipo rojo Ya se puede ir olvidando Termina reventando El Hercur también Y explotada de inhibidor Bueno, de nexo Mejor dicho Explotada de nexo Y bueno Que partida Que partidota Que se ha traído aquí El colega Madre mía Que partidota Que se ha traído El colega Madre mía Y bueno 11 kills Una muerte Dos asistencias 17k de farmeo Loco 17k de farmeo Dios Estamos aquí Entre el mejor link De Latinoamérica 58% de push A torres Y como un 30% De daño Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es que ha hecho La labor del ADC Es que ha hecho Lo que tenía que haber hecho El cloud Lo ha hecho él Y bueno chicos Partidota Tremenda Pero tremenda 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 Partidota Que se marca aquí El compañero Yeti Estoy flipando Es que al principio Daba un poco La sensación Como Como si No Si no Pero claro Ha hecho una fase De líneas Contra dos O sea Se ha peleado Contra dos En la fase De líneas Que es que Ya es complicado De por si O sea Contra dos Chicos Es que se ha peleado Contra dos Y le han subido A apoyar Un par de veces Pero yo Y tak a tak Y contra la Kimi Y contra la Lolita Totalmente Impresionante Pero cuando más me ha impresionado Ha sido cuando en la fase De mid game Ha conseguido Llevar la labor De apoyar al resto De compañeros Y además Mantener las líneas Pusheadas Que yo me he quedado Como What the fuck Como puede mantener Las líneas Pusheadas Ha hecho un split push Del carajo Ha farmeado Como un demonio Y finalmente Les ha partido La madre Con todo el farmeo Que llevaban lo alto Y os lo digo en serio La Lolita Estaba continuamente Protegiendo a la Kimi Era super difícil Pillarla La Kimi También tenía Un parpadeo Si no mal recuerdo Tenía un parpadeo También que Casi todas las veces Le salvaba Tenía un daño brutal También la Kimi Tenían un buen Tenían realmente Jugaban bien Tenían un buen Hercule El equipo rojo Tenía mejor equipo A excepción De Alice Que me ha parecido Un poco floja Tenía mejor equipo Que el equipo azul Pero realmente Ha cogido Yeti Y ha estompeado La partida De manera brutal Y bueno Si que es cierto Que se nota Que bueno Que algunos Ahí del equipo azul Estaban un poco Un poco Desencajados Pero bueno Finalmente Tiene que llegar Link Para reventar La partida Así que bueno Chicos Espero que hayáis Disfrutado mucho Con este casteo Ya sabéis Lo que podéis hacer Podéis mandarme Vuestros casteos Recordad Lo que os he puesto Al principio del vídeo La guía Para poder Pasarme Vuestros Partidas Así que yo Os las casté Así que nada Chavales Recordad Si sois top Nacionales De vuestro país Mandadmelo Si sois top local También mandadmelo En los pantallazos Y así lo voy colocando También Y nada más Espero que hayas disfrutado Mucho con esta partida Y nada Dejadmelo por abajo Por los comentarios Tenéis mi Instagram Por ahí por abajo Por los comentarios También tenéis el recuadro rojo Por ahí por abajo Para suscribiros La campanita Para activar YouTube Os aviseis cada vez Que saque un nuevo vídeo Y como siempre Recordad Si os gustó el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye 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 Bye